Para que mi amor No sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar las palabras más mías Ni vaciar de contenido Mi te quiero Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solidez este mi efecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Duermen su sopor y temen en el huerto Ni sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruces de fidelidades Pero el mundo nunca quiere aceptar esto Dame comprender Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Amor perfecto Dame serte fiel Cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Amor perfecto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Hasta el final No es en las palabras ni es en las promesas Donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado El amor que mueve todo el universo Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos Por sobre mis seguridades y mis miedos Y para elegir tu querer y no el mío Hazme en mi jexema mi fiel y despierto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Hasta el final Más allá de mis miedos Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Más allá de mis miedos 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 Más allá de mis miedos